A veces pensamos que la vida es blanco y negro, un cuento aburrido que tarde o temprano se acaba y que no hay manera de cambiar el final. Pero hay una historia que nos recuerda cómo ser libres, conocernos, disfrutarnos, una historia que nos muestra lo que hay dentro de todos nosotros. Conciencia, voluntad, libertad. Y es que la vida no se acaba hasta que se acaba. Y colorín colorado, este cuento aún no se ha acabado. De Odín Dupeiron. 15 años cambiando vidas.